La contingencia sanitaria evitó que se llevara a cabo la celebración en honor a la Virgen del Rayo. José Santiago Álvarez, sacerdote de la Iglesia de Santo Domingo en Izúcar, indicó que la imagen más antigua de esta Virgen se ubica en el Templo de San Cristóbal, en la ciudad de Puebla. El 18 de agosto se celebra la advocación de la Santísima Virgen del Rayo. Debemos resaltar que esta imagen originalmente es una devoción que surge muy fuerte en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Una imagen que en nuestro estado de Puebla incluso tiene una parroquia bajo su advocación, que está ahí sobre la diagonal, Defensores, en Puebla, y es muy conocida la imagen de Nuestra Señora del Rayo. Pero la historia nos dice que la imagen más antigua aquí en Puebla es la que se venera en el Templo de San Cristóbal, en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Ahí está la imagen más antigua. En Izúcar, la Virgen del Rayo, se encuentra en el Templo de Santo Domingo, y cada año se realiza una procesión y una verbena. Sin embargo, este año quedó suspendida. Concretamente, en nuestro Templo Parroquial de Santo Domingo, tenemos esta imagen de la Virgen del Rayo, y tiene sus devotos, porque cada año se celebra una misa, se hace una verbena, e incluso se saca en procesión por las calles de nuestra comunidad. Y son unos devotos de una forma particular, porque, bueno, haciendo alusión a estos hermanos, los encargados para hacer esta fiesta son los dueños de estas panaderías del Rayito. Creo yo que también de ahí viene el nombre de su negocio, pues por esta protección de la Santísima Virgen. Aquí en nuestro Templo, a raíz del incendio de 1939, no se tiene registro de que existiera antes alguna imagen con esta devoción. Sin embargo, con la restauración del Templo, se introduce esta imagen. No tenemos tampoco un dato preciso de quién, de cómo, pero sí esta imagen se encuentra ubicada en el retablo del corazón de Jesús, dentro del Templo de Santo Domingo. Lógico que ahora con lo del templo que ha sufrido daños, esta imagen la tenemos resguardada junto con todas las demás, para evitar algún daño mayor. Cabe mencionar que la Virgen del Rayo es patrona de los casos difíciles y los desempleados. Sí, precisamente porque, pues si nos vamos a la historia, date cuenta cómo siempre surgen estas necesidades y se van adjudicando a la devoción de alguna imagen. En ese tiempo, la situación económica, pues es muy agraviante, no tan diferente como la que vivimos hoy. Entonces se busca esta protección y se le encomiendan a ella a todos los desamparados en este sentido de la situación del trabajo, ¿no? De la vida necesaria para el sustento de cada momento. Por eso es que se retoma esta imagen como muy milagrosa para que haya devotos en torno a esto, ¿no? Actualmente el Templo de Santo Domingo continúa en mantenimiento, ya que se vio severamente afectado por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Mira, nuestro templo sigue en una situación de mantenimiento. El templo o la capilla abierta que tenemos en el Acreo se está trabajando en el mantenimiento de las bancas. Por ese motivo no hemos nosotros todavía abierto públicamente. Estamos trabajando en la instrucción de las medidas sanitarias, estamos esperando la recuperación de esta curva famosa para que se aplane el contagio. Y creo que en su momento lo ataremos a conocer y seguiremos los lineamientos para poder abrir. Entre tanto, yo te agradezco este espacio para invitar a todos nuestros fieles y decirles que en nuestras misas dominicales a las nueve de la mañana, todos los domingos a las nueve de la mañana, celebraremos la Eucaristía que será transmitida por nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!